¡Solo comerte! ¡Estamos cristianos! Recite el operado de la piscina y seguí haciendo la madera de Santiago Asensuado Hoy y yo me grabaré de la cantina y vos en el tiempo volvía vete por la ciudad que te limonaban uno te vio al aire parecías un aquel que sabían en la barca que estaba acá en el lugar un lugar local Llega de adelante y la vergüenza me caer Miraba de rebote y caía Cuando se me hagan sabía Me quería caer Por ahora voy a soltar Me voy a alejar La pretensión de tu boquina de mar Con los hombres levantan y me llego Por ahora voy a soltar Me voy a alejar Tu colegas me hagan sabía Por ahora voy a alejar Por el de la mañana Paso de monta en tiendera Por ahora voy a alejar En la que estoy yendo No hay Me vivo en las nubes de una ley Pero si es un rey Me explico en las amaitas Yo estaba en el que en una copia Se me despegaste y la vergüenza de acá Y ahora me reojo en ella Con tus amanas sabías Me quería acercar, todo era más fuerte, me volví a pegar, me atrevería y tu boquita besar Voy a volver de bailar, me quedo con la sillona con la alma, voy a gritar Voy a volver de bailar, me quedo con la noche, me quedo con la noche, me quedo con la noche Voy a volver de bailar, me quedo con la noche, me quedo con la noche, me quedo con la noche Voy a volver de bailar, me quedo con la noche, me quedo con la noche, me quedo con la noche Voy a volver de bailar, me quedo con la noche, me quedo con la noche, me quedo con la noche Fuerte los aplausos, que se escuchen, recabamos los aplausos para Eduardo Font y Matías Lutero Les pedimos una más, una más Vamos a verlo, leitá la ponenita más, siempre tu pago en esta más Dale, 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 dale Última, fuertes los aplausos y les pedimos de Eduardo Font Vamos a la noche Leitonis Bueno, 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 bueno Ahí está el maestro y va a bailar, ¿no? ¿Cómo va a bailar? ¿Me he hecho un pan ote o algo que va a bailar? ¡Adiós! 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 Cecilia Cuando he sido mi caballo, me la doy por las arenas En la mitad del camino, a los ríos de la pena Caminan a la sanera, me pucitan los portados No hay pago como mi pago, viva el cielo colorado Fuerte los aplausos de nuevo para Eduardo, para Fancito Vamos a hacer una pausa refrescante